Este ceviche de rosa de camarón es una sensación maravillosa, es un contraste sensacional que seguro les va a encantar. Aquí podríamos acompañar con un vino espumoso demi sec o semi seco, que podría acompañar muy bien con esa acidez y con esas notas frutales. Espero que les guste, hagan la prueba y si tienen algún comentario estaremos encantados de recibirlos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!